La Biblia y la Conciencia Sin mi amor yo habré hecho más por ti Oscura soledad la estoy viviendo En la misma soledad no sé cómo un calor Te doy ese amor en el cual yo me llamo El más triste reclaro no me acordó Oh, quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolas Amo en el reto e inolvidable Navidad